Hay que recordar que tenemos más de 20 mil comunidades de pequeños productores a lo largo y ancho del país que se dedican a esta actividad. Son más de 800 mil familias, unidades productivas, que se dedican a esto y tenemos que ir atendiendo con todo lo que significa, digamos, garantizar sus medios de producción. Lamentablemente a veces caen sequías, caen incendios, granizados, entonces eso, digamos, merma de alguna manera los volúmenes, pero felizmente podemos decir que la gran parte, la gran mayoría ha podido producir y con estas lluvias a temporada que están cayendo, da la oportunidad de seguir sembrando.